Música Te vuelves parte de mi ser en mis palabras Estás aquí tocando el centro de mi alma Como una eclipse sin final de sol y luna Como algo eterno del amor en una alianza Podría ser que el mar se junte con el cielo Para lograr la inmensidad que hay en su vuelo Que me regala tu mirada y tu desvelo Bajo la luna cuando danzas en mis sueños Te voy a amar y me amarás Te amo sin principio ni final Es nuestro gran amor Mi ángel de eternidad Te voy a amar y me amarás Te amo y es mi única verdad Es nuestro gran amor Lo que nunca morirá La noche brilla con tu luz en la distancia Tu mano enreda y es su brillo el que me alcanza Leer con cada movimiento de tu sombra Que baila cada vez que mi canción te enobra Quizás esta vida se termine dando cuenta Es ella solo un momento de esta historia Porque este amor no tiene tiempo ni fronteras Porque ese amor va más allá de mi existencia Te voy a amar y me amarás Te amo y es mi única verdad Te amo sin principio ni final Te amo sin principio ni final Y es nuestro gran amor Mi ángel de eternidad Te voy a amar y me amarás Te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Y es nuestro gran amor Te voy a amar y me amarás Te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá